60 años en la transmisión ya se dio su nombre, ya sus familiares ya saben para que los familiares acudan al hospital doctor Carlos Canseco, acudan al hospital Carlos Canseco, la señora va muy grave, la ambulancia de Cruz Roja se fue por la avenida Monterrey y luego a R. Boulevard para los que van transitando por avenida Monterrey y Boulevard. Los que transmiten en vivo, nomás que lo agarró a mí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!